Manita, ¿su hermana qué es lo que tenía? ¿Tenía hemorragia? Me dijo. O sangrado, perdón. No, es mi cuñada. ¿Su cuñada? Sí, tenía hemorragia. Después le operaron, primero le operaron y al abrir el útero nos dijeron que era cáncer. Cáncer. Entonces ya estaba sangrando, ya estaba con anemia. Entonces con los productos le hemos ido dando y se ha mejorado. El sangrado ha ido calmando poco a poco y ahora casi a los 15 días después nos dicen que... No, 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 el resultado no es cáncer. Después, sí, así nos dicen, no es cáncer, ahí están los resultados. ¿Y cómo se siente? ¿Se siente infeliz, contenta? Nosotros, contenta, gracias a Dios. Porque ya cuando nos dieron la noticia estábamos en verdad casi todos llorando por esa noticia porque ella tiene una hijita que es especial. Entonces, ¿quién se iba a quedar con ella? Eso era nuestra mayor preocupación y ahora pues que nos digan porque ayer recién salió la noticia. Entonces estamos felices. Gracias a Dios, bendiciones. Que Dios esté bien, ya nos alegra y para todos, pues toda la familia es una alegría. Y nosotros también nos sentimos felices de poder ayudar. Gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias. Nuestro problema era de que la hija, ¿quién lo cuidaba? Tiene una niña especial de 23 años. Qué bueno, sí. Y por ahí era nuestro problema. Hay que alimentarse sano, evitar cosas blancas, hay que evitar cosas que nos hacen daño, es importante. Y evitar el estrés, la tensión. Todo esto nos ayuda para todo eso, para el estrés, desintoxicar, nos ayuda mucho. Es importante. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.